Desde la Confederación Vallisoletana de Empresarios, queremos hacer un pequeño homenaje a todos estos empresarios que día a día os esforzáis para sacar adelante vuestro trabajo, vuestro proyecto, vuestra empresa. A todos aquellos que os enfrentáis a las dificultades con tesón y buen hacer. A todos los que innováis y ponéis vuestro granito de arena para hacerlo mejor cada día. A todos los empresarios de Valladolid os damos las gracias y os animamos a que sigáis dando lo mejor de vosotros mismos. Por ello, queremos dedicaros este pequeño homenaje, materializado a través de una representación de empresas vallisoletanas reconocidas con los premios CECALE de Oro, a las que hoy entregamos los galardones del 40 aniversario de CVE. Este reconocimiento es para ellos y para todas las empresas de Valladolid. Dulces y Conservas Helios Gadis Antiguo Hipereco Philips Antiguo Indal Collosa Justo Muñoz Bodega Tinto Pesquera Queserías entre Pinares Grupo Matarromera Lingotes Especiales Cancio Fábrica de Muebles Grupo Norte Bodegas Grupo Illera Bayón Universidad Europea Miguel de Cervantes Grupo Hermi Bodegas Vega Sicilia El Norte de Castilla Almacenes Javier Cárnicas Poniente 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 CC por Antarctica Films Argentina